En un choque de alto impacto murió un hombre de 62 años. A pesar de que tenía puesto el cinturón de seguridad, la víctima salió eyectada del vehículo. El fatal accidente fue ocasionado por un miembro de la PDI que conducía en estado de ebriedad. Don Marco Quintana era una persona responsable, era una persona intachable. Marco Quintana Rojas, de 62 años, se levantó a las 2 de la madrugada, como cada domingo, a repartir pan para la empresa donde trabajaba. Pero a las 4.45 am, cuando se incorporaba a Américo Vespucio con Avenida Miraflores, su furgón fue impactado por otro automóvil. Lamentablemente tiene que el vehículo Suzuki fue completamente deformado. Su estructura, a consecuencia de esta velocidad, que proporcionaba este alto impacto, esta fuerza que llevaba estos dos chargers, y evidentemente provocó la muerte de esta persona que estaba conduciendo este vehículo. Tan fuerte fue el impacto, que Marco Quintana, quien usaba su cinturón de seguridad, salió eyectado, falleciendo en la carretera. Al volante del otro vehículo iba Edison Navarrete, de 30 años, inspector de la PDI, quien en primera instancia se resistió a la detención y se negó al alcohótest. Fue formalizado por oponerse a la toma de muestra de intoxilizer, con posterioridad, alrededor de un par de horas, se pudo obtener la toma de alcoholemia. Por ello, no contamos hoy con la graduación alcohólica del imputado. La PDI informó que inició el proceso de desvinculación del funcionario, quien fue formalizado la tarde de este domingo y dejado en prisión preventiva por 90 días, mientras dura la investigación y en espera de los resultados de la alcoholemia. Con los antecedentes que obran hoy en la investigación, nosotros damos por establecida la participación del imputado en el delito de manejo en estabilidad ocasionando muerte. La sanción de este tipo penal fue establecida por la ley Emilia, esto es desde tres años y un día en adelante. La empresa donde mi hermano trabaja va a prestar todo el apoyo de abogados para hacer una querella, no sé, una demanda en contra de la PDI. Un esposo, padre y hermano cuya vida terminó de manera trágica y una familia destruida que hoy busca justicia. Era atento, respetuoso, no le puedo decir más, era mi hermano y era fantástico.